¿Cómo estás? ¿Cómo estás, corazón? Bien. Mejor. ¿Sabes que cuentas con la cadena para lo que necesites? Es por molestar, pero ¿te importaría hacerte una foto con nosotros? Te recuerdo que tu cadena está en juego, también toques los huevos que te dejo caer. Una... Esta es tu casa. Es carnio público. Estás tocacojones hoy, ¿no? ¿Dónde? Yo entiendo que estás nerviosa, pero todo va a salir bien. A ver, a ver, a ver, ¿qué está pasando aquí, por favor? ¿Somos un equipo así o no? Lo que te ha pasado es terrible.